Un segundo lajar aparentemente está formándose o ya se ha formado allá en las faldas del volcán de fuego. Vamos a ver qué nos dice José Martínez que tiene los detalles. Sigue lloviendo a esta hora y bueno, esta es la noticia que está en desarrollo. José, te escuchamos. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias, Andri. Muy buenas tardes en el Estudio Central. Buenas tardes, amigo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Precisamente vamos a hablar de un segundo lajar. Hace algunos minutos nosotros le informamos desde Unidad Móvil sobre un primer lajar que precisamente estaba descendiendo del volcán de fuego en la barranca Las Lajas. Eso empezó aproximadamente a las 4 de la tarde con 15 minutos. Empieza a descender ese material. Nos estaba reportando en Zibume un boletín especial que incluso ellos se metieron de la alerta y el peligro que estaba generándose en ese sector. Se estaba reportando que habían bloques de entre 30 centímetros a 1.5 metros de diámetro. Pero bueno, ahora tenemos actualización informativa porque como bien lo menciona, Andri, hay un segundo lajar. En estos momentos se nos informa que las lluvias y la precipitación ha sido tan fuerte en ese lugar en las últimas horas que en estos momentos se está reportando un segundo lajar en la barranca Ceniza. Esta barranca es afluente del río Achihuate. Las características hasta esta hora de la tarde de este segundo lajar son débiles a moderadas, según nos está reportando en Zibume. También, como en el caso anterior, se está reportando que en este lleva material volcánico muy fino pero muy caliente a la vez. También lleva algunas ramas, algunos troncos de árboles y las dimensiones son similares al que se registró en la barranca Las Lajas. Es importante mencionar que este paso de la barranca Ceniza es muy importante, Andri. De hecho, el fin de semana nosotros le informamos sobre un autobús que se quedó varado prácticamente en el afluente de este río. Y es que hay que mencionar que esta barranca Ceniza da para algunas comunidades del sector de Escuintla. Recordemos que el volcán de fuego comparte territorio entre Escuintla y Chimaltenango. La barranca Ceniza precisamente atraviesa algunas comunidades que están en ese sector de la zona 1 del departamento de Escuintla. En ese sentido, hay que mencionar que la barranca no tiene ningún puente, al menos en ese sector, en el que han pasado incidentes como el del bus, por ejemplo, que ayer se quedó atascado en ese lugar. Hay algunas comunidades que incluso necesitan los autobuses a través de la barranca para poder llegar a las comunidades. Una de ellas es la comunidad Guadalupe, que precisamente utiliza ese paso para poder conectar con la ruta principal, la RN-14. Es importante mencionar que hasta este momento lo que se recomienda es que las personas eviten transitar por ese sector, al menos hasta que el Insigume dé a conocer a la coordinadora local que ya el peligro ha disminuido. En estos momentos continúa bajando un afluente bastante cargado de material volcánico también y todo este material que ha arrastrado estas lluvias con ramas, con piedras y que en estos momentos está siendo bastante peligroso el paso por ese sector. Así que es una actualización informativa. Se está reportando entonces este segundo lajar en el volcán de fuego. Recordemos que estamos en esta temporada, lo decíamos en el enlace anterior, en la segunda temporada o la segunda parte del invierno que es la más copiosa y así lo estamos experimentando. Por favor, sigan nuestra sintonía. Más adelante le vamos a tener reportes porque no solo el tema de los lajares, ya hablábamos en el enlace anterior sobre accidentes de tránsito que se han generado, las carreteras están muy mojadas y también la caída de algunos árboles y pequeños derrumbes en el sector del municipio de Misco. No pierdas nuestra sintonía, nosotros continuamos en cobertura para seguirle informando. Andri, nuestro reporte vuelvo al estudio principal de TNMT3. Muy buenas tardes.